Latino Gang Gang Nioh I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez A M Cuando la toque y arena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Ay Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene She probably me Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpe en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay A M cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh, tranquila no lo de Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artiste Que me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah, ja Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene AM Cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Ya, 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 ya Stripe Alvin Man Miio Flow La Movin Ok Goldi Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Miio La Bo myth Stripe Alvin Man Latino girl, yeah Nio Jay Zo Shopify Ya Ma Flow La Movin ¡Suscríbete al canal!